Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? María del Pilar Gómez. Bueno, cuéntame, ¿cuál es su historia aquí en Envigado? Bueno, te cuento que mi historia aquí en Envigado empezó en el 2006. Venía de Barranquillas, me casé con el novio de mi colegio y él se había venido a estudiar acá a Medellín. Estudió en EAFIT, Ingeniería y Producción, y yo me había graduado de psicóloga en Barranquillas y ya teníamos una niña, María Gabriela, que fue la primera que entró a la José Miguel. María Gabriela llegó a vivir acá a Medellín a los dos años y llegamos a la José Miguel luego de un impasse económico muy grande que tuvimos y yo me di a la tarea de buscar, habíamos abierto un negocio, un restaurante, bueno, no era restaurante, al principio fue cafetería, con cositas costeñas, yo trabajaba también como psicoterapeuta en un laboratorio que se llamaba AOT Laboratorios, trabajando con pacientes que tenían procesos muy duros, clínicos, de alto impacto, enfermedades de deterioro, ¿ya? Entonces yo hacía psicoterapia con ellos y con la familia, pero mi esposo se había quedado sin trabajo y abrimos una cafetería. Y ahí donde abrimos una cafetería yo dije, estuvíamos cerca y le dije a mi esposo, ¿por qué no buscar un colegio acá? Si ahorita mismo económicamente estamos pasando por una situación dura, vamos a desistir de lo privado y vayamos a lo público. Y él fue la primera institución en la que fui a visitar y recuerdo que me atendió Sandra y luego el padre y quedé enamorada del sentido de pertenencia de ellos, de cómo hablaban de la institución, de la forma en que querían transmitir la educación a los niños, a través del arte, de la cultura. Alcancé a hablar, me acuerdo, en esa época con un padre que fue, creería yo, lo que más me impactó de la situación social y drogadicción que había en el área y de todo lo que ellos hacían para tratar de que los chicos se alejaran de esta situación ambiental. Y me parecía muy linda la manera en que él se entregaba a sus estudiantes. Era mucho más que un profesor, era un amigo, un guía, era un ser de luz para él. Y para mí cogió muchísimo valor en ese momento. Y en ese momento, ¿en qué barrio estaban viviendo? Sí, aquí en otra parte. Allí vivimos 10 años. Actualmente mantenemos el restaurante aquí en La Magnolia, que queda cerca al colegio, queda como unas 5 cuadras del colegio. Pero ya no vivimos aquí, vivimos en Antillas. Y bueno, nuestra historia comenzó en Las Voces, con María Gabriela y con María Paula, que María Paula sí nació aquí. María Paula tiene hoy, al día de hoy, 13 años y está en octavo grado en La Voces Miguel. Y luego siguió María Andrea, que al día de hoy tiene 9 años y está en cuarto de primaria en La Voces. ¿Ustedes se llaman cómo? María Gabriela, María Paula y María Andrea. ¿Y de dónde el María? El María creo que fue por mí. El María fue por mí porque yo soy María del Pilar. Y por mi mamá un tanto, más por la parte religiosa de ella. Ella era muy devota de la Virgen. Y siempre como que encomendaba la salud de las niñas a ellas. Y entonces así lo hicimos. Yo escogía ese nombre. Por ejemplo, María lo tienen por mí. Siempre yo decía, te tienen que llamar María. Pues deseaba que se llamaran María. Y mi esposo estaba de acuerdo y él colocaba el segundo nombre. Y bueno, empezó él colocando el segundo nombre. Luego, cuando fue a nacer María Paula, dejamos que María Gabriela escogiera el nombre de Paula, el segundo. Y en la última, María Andrea, lo volvió a escoger mi esposo. ¿Y cuando ellas nacieron, usted cómo las vestía? ¿Cómo las vestía? ¿Las envolvía como nos envolvían anteriormente? ¿O ya no les tocó? No, nunca las envolví. Ya tenían como esos, en mi tierra le dicen mamelucos. Que son como unas pijamitas enteras. Que tienen pieceritas y todo. Hay algo particular es que cuando María Gabriela nació en Barranquilla, nació en la época de julio y es una época muy calurosa. Entonces María Gabriela nació y básicamente le colocaba como muchos bodys. De esos como enteritos que se amarran allá abajito para que fuera más fresco porque hacía mucho calor en esa época. Pero acá las nenas sí fueron como los mismos bodys que son como pijamitas que vienen con piecitos y todo. Y a usted la envolvieron. No, no tengo ni idea si me envolvieron o no. Pero yo creería que no. Porque en la costa el calor no da para que envuelvan. Ya. Entonces el calor allá no te permite que envuelvan. Antes tú tienes que tratar de mantener al bebé fresco. Si eso da puntadas también como para personalidades, me imagino yo. Y usted que es psicóloga. Totalmente el clima, la cultura, el espacio en donde tú, el ambiente en el que tú creces, hace que tú seas un ser único. Eso da identidad. Total, totalmente. Bueno, ¿y qué más me puedes contar? A ver, ¿qué más quieres que te cuente, Lili? A este café de otra parte en el que estamos hoy, yo vengo a trabajar psicoterapia. Y yo también llevo procesos de selección de personal para una compañía extranjera. Que básicamente lo que requiere son agentes de call center bilingüe. Entonces yo vengo y hago entrevistas acá. Y también hago psicoterapia acá porque es un lugar muy, muy otra parte. En serio, es un lugar ideal para uno desconectarse. Todos los que vienen, vienen a lo suyo a trabajar o a parcharse relajado. Pero es un lugar ideal para trabajar. Me siento muy tranquila porque tiene un ambiente como muy zen, muy de naturaleza. Entonces eso aporta mucha tranquilidad en el proceso terapéutico. Te deja desconectar. ¿Y qué recuerda de su infancia? De mi infancia mucha música, mucho carnaval, mucha alegría, mucho orgullo, era fiesta. Mi familia, por parte de mi papá, era costeñísima. Mi abuelo era italiano y se enamoró de mi abuela estando en la costa, en todo lo que es Sudre, Córdoba. Ellos se enamoraron por ahí Montería, Cienselejos. Allá la conocieron. Mi abuelo llegó muy pequeño y allá fueron amigos desde chiquitos. Y luego se hicieron novios y se cagaron. Mi abuelo no tiene el apellido italiano porque mi bisabuelo, cuando llegó, tuvo como problemas con la nacionalización. Y él era gemelo, mi bisabuelo. Y entonces, como un vecino de ellos en Montería, les cambió el apellido de Carrara y los colocaron a Gómez. Entonces, yo tengo primos que son Carrara, que tienen nacionalización internacional como italianos. Pero nosotros quedamos Gómez porque mi abuelo y después mi papá y sus hermanos nunca hicieron el proceso. Y por parte de mi mamá son santandereanos. Son santandereanos muy recios. Militares todos. De la escuela naval, del buque Gloria, del ejército. En mi casa siempre había armamento, siempre había norma. Porque me crié con la familia de mi papá. De mi mamá, perdón. Mi papá siempre era como un espíritu libre. Entonces, él viajaba mucho. Cuando se separaron mi mamá, se separó mi mamá como a los nueve años. Cuando yo tenía nueve años. Y recuerdo que la formación más clara fue en el lado de la familia de mi mamá. Pero todos los fines de semana mi mamá nunca nos permitió desligarnos del amor maternal de la abuela paterna. Y nos llevaba todos los fines de semana donde mi abuela paterna. Y allá eran totalmente costeños, con cursos alegres, divertidos, bailadores. Entonces, siempre tuve como esa... Aquí la disciplina, la norma, pero acá el desorden, la alegría. Era una mezcla. Y así nos formamos. Y recuerdo que siempre hice parte de grupos musicales, de baile, de canto. Fui solista del colegio, ganaba trofeos. Y todos me apoyaban. O sea, de la parte de mi mamá me decían, felicitaciones hija, lo hiciste muy bien. De aquí hacían una fiesta, le contaban a los vecinos, a los amigos, a los primos, a los tíos. O sea, eso era un desorden total. Mi tío era el capitán de una comparsa de cumbia. Entonces, todos los carnavales yo era la... Como decirte, como la mascota que abría el desfile. También iba de cumbia mera con los hijos de los niños de la cumbia. Entonces, usted vivió de trajes típicos. Claro, de muchos trajes típicos, mucha cumbia, mucho, mucho, mucha cumbia. Y así de niña, ¿qué dulces le gustaban? Dulces, que yo recuerdo, estaba entre las dos tierras. Del lado de mi mamá le gustaban dulces santandereanos, comía muchas brevas con Arequipen, le gustaba el manjar blanco, le gustaba... Bueno, esas cosas como así, como del interior. O sea, que usted no conoce las colaciones. No sé qué son colaciones. No sabe qué es una colación. ¿Sabe qué es el minisigüí? Tampoco. ¿Qué es eso? No, tampoco, no sé qué es eso. Y del lado de acá, de los costeños, sí era la cocada. Las cocadas. La alegría, el caballito. Y las cucas. Tampoco conocen las cucas. Ah, las cucas eran muy, pero muy de también Sucre, Montería. Cuando íbamos a visitar a la familia de mi abuela de Montería, comíamos de esas cosas. ¿El bocadillo? El bocadillo lo comíamos de parte de mi mamá en Santander. Era un bocadillo delicioso. No recuerdo. ¿Sabes qué también comían mucho? De parte de mi mamá, un banano, pero que allá le dicen guineo. Pero le decían guineo paso. Es un guineo que ponen como a madurar, pero lo secan. Y haz de cuenta que es como una velita, como si fuera una arropilla. Ustedes le dicen velita a unas cosas que son como de panela. Nosotros en la costa le decimos arropilla. Y esos guineos pasos eran, venían como en unas cajitas de madera, tipo, eran así larguitos como la arropilla. Y era, hacerte de cuenta, un guineo seco, un banano seco, de color moreno, pero de un sabor muy rico. Y el tamarindo sí, el tamarindo sí, todo el que quiera. Tamarindo y corozo. El corozo de nosotros es distinto al corozo de ustedes. Y el corozo en Barranquilla en particular no solamente se come dulce, se come ácido también. Porque se lo comen en una bolsita con sal y limón. Así como el mango y la ciruela costeña, que también es muy distinta a las ciruelas que venden acá. Por fuera se parecen y el sabor es totalmente distinto. ¿Y de juegos en la infancia? De juegos en la infancia, recuerdo un, dos, tres, Cruz Roja. El quemado, que más puedo recordar, la lleva, la lleva que usted, la chucha cogida, a ustedes le dicen chucha cogida, nosotros le decimos la lleva. Que alguien la lleva. Me acuerdo que la primera vez que escuché esta expresión aquí, la chucha es una expresión muy vulgar en la costa. ¿Ya? Y se refiere a la parte íntima de la mujer. Y cuando mi hija María Gabriela, las primeras amiguitas que tuvo aquí, me dijo, mami, vamos a jugar a la chucha cogida. Y yo quedé así como que, ¿qué puede ser eso? Y ella me explicó cómo era el juego y ya yo entendí que era la lleva. Pero para mí fue impactante la... Y Tai, por ejemplo, y el de las piedritas que se colocaban así, también la jugaron. ¿Como el Jenga? Ah, usted lo llamaba el Jenga. Ah, aquí lo llamaban Jamie o Tai. Jamie creo que también escuchó una vez que la llamaban. Jugábamos mucho golosa. ¿La golosa? ¿Sabes con la golosa? Sí. Ah, iba saltando y se iba tirando la piedrita mucho, al quemado mucho. Y bueno, jugábamos, yo me crié en barrio, entonces jugábamos. Allá apenas lluvía salíamos a jugar a la cuadra. Vamos a jugar, íbamos a fútbol, boli-bol. Claro, y teníamos calores. Sí, aprovechábamos de las casas, salían como unos chorros y ahí nos tirábamos a los chorros a que nos cayera la huella. ¿Y recetas así como caseras? Es como recetas todas las que quieras. De mi parte, de la parte santandereana, el mute santandereano, la arepa de mute, la arepa de queso pero santandereana, el arroz atollado de ellos, le gustaba mucho el chivo, el chivo le gustaba mucho. Había una cosa que nunca pude comer, que ellos, mi abuela lo hacía, lo hacían después mis pies, después de que la abuela murió, comían sesos y comían ubre. Y yo no podía con eso, ni con el olor, ni con el sabor. Nunca podía comer cuando hacían eso. O sea, que a usted no le gusta el mondongo. No. Bueno, el mondongo ellos lo hacían en una sopa que se llamaba mute y también hacían mondongo con garbanzo y sabía, era delicioso. Sí lo comí, el mondongo sí. De la parte de mi abuela ya sí comían pescado, arroz de coco, patacones, apusta catagenera, mote, queso y un montón de sancochos que hacían, hacían sancochos de carne ensalada, de guandula. ¿Y medicinal? Medicinal, medicinal recuerdo muy bien desde muy chiquita que para mí la marihuana no fue una mata mala porque era símbolo de medicina en mi casa. Ellos metían marihuana con alcohol. Alcohol todavía. Entonces cuando tenía un dolor alguien, inmediatamente era marihuana con alcohol. Y era efectivo. Y era efectivo. Y sigue siendo efectivo. Sí. Pues yo no lo aplico ya. Yo sí. Sí, pero yo nunca lo apliqué con mi familia. Tengo un primo que lo está fabricando y sirvieras para las varices, para todos los dolores. Bueno, fíjate, esos eran los remedios de la abuela, o sea, súper caseros. Me acuerdo que tampoco tomaban tragos hechos en la calle, sino que ellos hacían una cosa que se llamaba sabajón. O chicha. No, sabajón era algo que hacían. Y al día de hoy he probado tragos en la calle como el Baileys, que son como cremas de licor. ¿Con piña? No, eso era con piña. Ellos tenían un sabor dulce, rico. Pero sé que lo hacían. En mi casa había una cosa. En mi casa había una casa de Asacrantes, de la costa. Y había algo particular en la parte de mi mamá. Y es que si queríamos comer tamales santandereanos en diciembre, todos tenían que ser parte del proceso de elaboración. Entonces, uno cocinaba el maíz, el otro lo molía, el otro aliñaba la masa, el otro preparaba las carnes. Las carnes se probaban como una semana antes, se dejaban en un refrigerador grandísimo. Le echaban vino, le echaban achote. Achote es como una pequita de un color particular rojo. Y la cocinaban como en un aceite y eso tinturaba el aceite y le daba como un aroma distinto a la masa y al relleno. Y así éramos una fila larga y había tíos, primos, tías, todo el mundo iba. Tú hacían la bolita, el otro la hacían hueco, el otro le metían rey, el otro pollo, el otro cerdo, el otro... Así hasta que llegaba al último que amarraba y el otro empacaba. Y me acuerdo que hacían un montón porque le regalábamos a los vecinos. Pero el que no de la familia, que no hiciera parte del proceso, no comía jamás. Esa era una norma. ¿No comía? Sí, no comía. Así fuera que lo amarrara. No, así fuera, sí. Así fuera que el último proceso que lo metió en una bolsita, ya. Con eso tenía derecha. Sí, pero tenía que hacer parte... O por lo menos tenía que estar ahí. Porque era como una época muy de familia. Todos se reunían, todos. ¿Y entonces eso es tradición o no? Al día de hoy ya no, porque murieron los hermanos. Mi mamá fue la última hermana que murió, murió hace diez meses. Y fue la última de ellos que murió. Usted ya murió la tradición ahí. Ya se murió la... Usted no lo transmitió a sus hijas. Bueno, yo, mis hermanos... Bueno, en particular en mi casa, mis tíos de los Villamizar, ellos fueron pocos los que tuvieron hijos. Unos fueron monjas, los otros fueron militares y se dedicaron a la vida militar porque no tuvieron hijos. Solo cuatro hermanos de diez que eran tuvieron hijos. Entonces, mi tía, la mayor, se fue a vivir a otro país y al día de hoy vive en Holanda con sus hijos. No, al día de hoy, su hija vive en Holanda y ella murió. Mi tío Jorge tuvo muchos hijos, pero los hijos... Él fue el mayor, mayor de todos. Y los hijos de él hoy... O sea, los hijos... Los hijos de él son como hermanos mayores míos porque son muy grandes. Es más, los hijos de ellos tienen la edad mía. Entonces, son muy mayores. Y con ellos la relación no fue muy estrecha porque eran ya... O sea, no teníamos cosas en común. Yo era niña. Y con los hijos de ellos, pues, tampoco hubo mucha conexión. Yo me vine a vivir acá. Mi hermana mayor vive en Estados Unidos. Mi hermano menor sí vive en Barranquilla con su esposa y su hijo. Pero no quedó una relación porque los primos de nosotros son muy mayores. Mi mamá fue la menor. ¿Cuántos eran hijos de... Pues, eran 10. Eran numerosos. Eran 10 y los mayores fueron los que tuvieron hijos. Y ya los que estaban después no tuvieron hijos. Y mi mamá fue la menor de todos y ella tuvo 3 hijos. Y por parte de mi papá, también nada más tuvieron hijos, 2 hermanos. De como 7 que eran. Entonces, no es que tenga yo muchos primos y muchos... ¿Ya? Claro. ¿Y de dónde nació esa... El don de que cantaran? Bueno, eso por parte de mi abuela, la de Monterian. Ella cuando estaba cocinando, ella tenía como... Tenía una alquimia muy linda con mi abuela. Él era italiano, pero mi abuela era Monterian. Y ellos se reunían en la cocina a... La cocina para ellos era el símbolo como de celebración. Cocinaban, pero también cantaban, bailaban, eran muy amorosos a ellos dos juntos. Cuando él murió, a ella le quedó la tradición de mientras cocinaba, cantaba. Cantaba. Cantaba y bailaba. Y si tú llegabas a la cocina por un vaso de agua, la abuela te hacía bailar. Entonces, por ejemplo, mi hermano menor a veces le daba pena que lo pusiera a bailar. Entonces, él me mandaba, ve por un vaso de agua que la abuela está cocinando. Y ella sabía que si entraba, le iba a poner a bailar. Entonces, yo le cantaba o lo que sea, le gustaba mucho la música. Era muy musical. De hecho, tengo un tío saxofonista que hizo parte, que hace parte de la Calamari Big Bang, que es una gran orquesta sinfónica que hay en Cartagena. La más importante que hay. Y es un saxofonista reconocido. Y a mis primos les gustó también la música. Tengo varios que cantan. De hecho, él tuvo una orquesta. La tiene al día de hoy todavía. Es por parte de mi papá. Y me acuerdo que me ponía a cantar desde muy chiquita con ellas también. Y cada vez que nos reunimos de la familia de mi papá, siempre hay fiesta porque siempre son muy musicales, muy de diversión y cantar y la alegría. Es muy bonito cuando se reunieron con ellas. De las hijas tuyas, ¿quiénes cantan? María Gabriela canta precioso, pero es muy tímido. No le gusta mostrarse al público. En la casa lo hace perfecto. Y en la casa no tienen problemas. Si hay familia, lo hace junto con la familia. Pero ya mostrarse al público, no. No, no le gusta. María Paula es más de artes como deportivas. Le gusta como guindarse en telares y cosas así. A María Andrea sí le veo dotes artísticos. La he visto como queriendo bailar, como ballet, le gusta. Aunque le gustan también mucho los animales. Entonces ahí está. Y ahorita mismo hace parte de la Orquesta Sinfonica de Cori. Está tocando la tuba. Con la red de... Con la red de escuelas de música de acá del municipio. Bueno, me alegra mucho haberla tenido acá. A ti, Lili. Como dice Fernando González. Como echando vista. Echando vista. ¿Cómo era que decía él? Ay, espérate. Se me escapa. No, se me fue. Bueno, ya que no nos acordamos de la palabra de Fernando González, que se me trabó en la lengua. Se nos fue. Se nos fue. Se fue la paloma. Sí. Y entonces, bueno, muchísimas gracias por este encuentro y esta conversacioncita. Espero que te sirva de mucho. Te admiro muchísimo. Gracias. Porque eres arriesgada, porque te atreves, porque eres muy espontánea. Y eso lo admiro muchísimo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, feliz tarde. Igualmente.